... Quiero presentarme ante todos los mendocinos como un candidato que quiere ser diputado de la provincia por el primer distrito electoral. Allá por el año 2017 gestamos el partido político protectora, fuerza política. Nuestra primer consigna como partido político fue que a todos los mendocinos nos comprometíamos a luchar por el valor de la tarifa del gas domiciliario. Y la verdad que eso durante años fue lo que nos motivó de manera permanente, sobre todo en el alimento de cada una de las ideas de nuestro partido político que es la protección y el derecho de los usuarios y consumidores. Tuvimos la oportunidad de que todo el pueblo mendocino nos reconociera para poder ocupar una banca entre las 257 del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados. En estos casi cuatro años de gestionar esa banca de diputados después de arduas tratativas en algunos casos por qué no peleas logramos construir un consenso y un acuerdo que nos llevó a lograr cumplir con nuestra promesa de campaña de ese 2017 que era que se declarara a través de una ley para que nadie lo pudiera modificar en el futuro la zona fría para el gas domiciliario ya no sólo de los 400.000 usuarios y consumidores de la provincia de Mendoza sino que se pudiera extender con ese acuerdo a casi 4 millones de familias a lo largo y a lo ancho de toda la zona fría en nuestra República Argentina. Me satisface enormemente y presentarme ante ustedes para decirles que creemos en esa idea de que la política es lo que puede cambiar todas y cada una de aquellas cosas que desfavorecen todas y cada una de aquellas cosas que creemos tienen que ocurrir para mejorar la vida y la calidad de vida de miles de familias. Yo todavía recuerdo que en el armado de nuestro partido político debíamos hacer nuestras propuestas en línea con los usuarios y consumidores y presentamos en el Congreso de la Nación más de 300 proyectos relacionados con el derecho de los usuarios y consumidores. Logramos ponernos de acuerdo con otras fuerzas políticas de que era necesario tener una ley de góndolas en los supermercados. ¿Por qué? Porque eso iba a permitir que las pequeñas y medianas empresas y yo sé que muchos de los que están viendo el programa en este momento tienen el emprendimiento de una pequeña o mediana empresa de alimentos y que hoy tienen la oportunidad de ocupar un espacio en la góndola de los supermercados. Genera producción, genera trabajo, genera igualdad, genera competencia, sobre todo para que aquellas personas, emprendedores, de la economía familiar, de la economía popular puedan acceder a las góndolas de los supermercados. Proyecto de ley, promesa de campaña del año 2017. También nos propusimos reunir todas las leyes de los consumidores y logramos reunir en un cuerpo normativo un proyecto de ley que va a tratarse muy pronto en el Congreso de la Nación que es el Código de Protección de las y los consumidores de la Argentina. Nos satisface enormemente haber podido desarrollar nuestro trabajo de esa manera. Hoy, a casi tres años y medio, me presento ante ustedes, quiero ser diputado en la provincia, como dicen en mi pueblo, yo quiero volver al pago y quiero volver al pago para poder generar una agenda legislativa en la provincia, esta vez formando parte del Frente de Todos, de la misma manera que lo hicimos en el Congreso de la Nación. Necesitamos construir una legislación en la provincia donde se pueda proteger el derecho de los trabajadores. Necesitamos tener un ente autónomo, no una subsecretaría de trabajo que dependa del gobernador para tratar de qué manera los acuerdos salariales se llevan adelante. No puede ser juez y parte el Estado, tiene que ser un organismo autónomo. Tiene que haber una dirección de defensa de los consumidores también fuera del gobierno, porque a los consumidores se los debe proteger, porque en este sistema de mercado en donde conviven las grandes empresas, las medianas, los más chicos y los consumidores, es necesario que se proteja el derecho de los consumidores, de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas que son productores, que son agricultores, comerciantes o industriales. La propuesta política de protector a fuerza política tiene su base central en cinco puntos que nosotros estimamos son la base de sustentación de un Estado que pretende equilibrar el fiel de la balanza. El primero de ellos la protección del derecho de los usuarios y consumidores. Mucho más importante que los ingresos hoy en cualquiera de nuestras familias importa que aquellos que se apoderan de las actividades económicas no se lleven por la ventanilla del banco, por la ventana de un supermercado los dineros que son parte de nuestros ahorros. El segundo punto es la protección del derecho de los trabajadores, que haya una autoridad autónoma que proteja a la parte más débil de una relación laboral. El tercero de ellos necesitamos concentrar todas las energías en nuestra provincia en que la escuela es la puerta de entrada de las políticas públicas para llegar a cada una de las familias mendocinas. El cuarto punto está relacionado con nuestra matriz productiva, la producción agraria, aquella que nos hizo grandes con la vitivinicultura, la frutio-horticultura, la horticultura, la protección del agua, aquellos que defendemos la ley 7722, es central para que se desarrolle y crezca. Asimismo, el turismo, la economía del conocimiento y cada una de las actividades económicas que nos permitan progresar a las familias mendocinas. Y por último, el hábitat. Hay casi más de 100.000 faltantes de habitaciones y de soluciones habitacionales en toda nuestra provincia. Necesitamos mejorar la calidad de vida no sólo de la pared, el techo y las ventanas y las puertas. En cada familia de los mendocinos tiene que llegar la electricidad, el agua potable, la cloaca, el transporte público, el gas y por sobre todas las cosas, el acceso a cada uno de estos servicios públicos. Estos cinco puntos forman parte de la propuesta de protectora fuerza política. A partir de los cinco puntos que forman la base de la propuesta de protectora fuerza política, hay una bandera en 2017 que le dijimos a cada uno de los mendocinos que queríamos lograr que el gas de Mendoza fuera una cuestión de Estado y lo logramos. Lo logramos haciendo un acuerdo tan, pero tan grande que desde una banca de diputados en el Congreso de la Nación logramos que 192 bancas votos se sancionara la ley de la zona fría. Hoy, en la casa de cada uno de los mendocinos que tiene gas domiciliario, tiene el reconocimiento de que viviendo en esta zona fría la factura del gas le costará entre un 30 y un 50% menos de lo que pagamos hasta el último año y por los próximos 10 años. A esto se le llama cumplir con una promesa de campaña. Gracias.